Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Ángel Hunda para un nuevo vídeo de nuestro canal de YouTube en ATD Autodiagnosis. Estamos preparando contenido de nuevas tecnologías en vehículos híbridos y eléctricos. Estamos preparando un curso de especialización a distancia y en modalidad semipresencial en diagnosis de vehículos híbridos. Os dejo en la descripción del vídeo el enlace en nuestra web donde tenéis toda la información. Y si eres un profesional del sector de la automoción o te dedicas en este ámbito a la diagnosis y reparación, incluso formación de estas nuevas tecnologías, te animo a que te inscribas en esta formación especializada. En esta semana, para crear contenido para esa nueva formación que estamos creando, tenemos este FIAS 500 híbrido. ¿Qué es lo que trae el FIAS 500 híbrido? En este breve vídeo voy a explicaros cuáles son las partes de la tecnología que el grupo FCA ha incluido en estas carrocerías. Bien, este vehículo cuenta con dos baterías. Si habéis visto este vídeo que os dejo aquí sobre el sistema de 48 voltios en Hyundai, que tenía dos baterías, la de 12 y la de 48, en este caso es diferente. FIAT, en este modelo, apuesta por una batería de 12 voltios y una batería de 12 voltios también, pero de litio, que va situada bajo el asiento del conductor. Ahora la veremos. Pero, ¿cómo funciona este sistema? ¿Por qué tiene dos baterías? Pues muy sencillo. Ya sabemos que para disminuir las emisiones contaminantes debemos aportar un movimiento, un par al motor de combustión para disminuir el tiempo de inyección. Eso es bajar las emisiones contaminantes. Es decir que esto, por FIAT, comercialmente es un híbrido, pero tecnológicamente es un híbrido suave. Realmente este vehículo nunca va a ir 100% en eléctrico. Los híbridos suaves ayudan al motor de combustión. Es por eso que también podemos disminuir fácilmente o más fácilmente el número de cilindros. Tres cilindros en lugar de cuatro, pero con una ayuda al motor de combustión proveniente de una batería de 12 voltios de litio, que no es la del hueco de motor. Por lo tanto, necesitaremos la ayuda de un motor eléctrico. ¿Qué motor eléctrico tenemos que no va a mover al vehículo en modo 100% eléctrico, pero sí va a ayudar al motor de combustión para que su tiempo de inyección baje y por tanto disminuyan las emisiones? Pues lo que ya conocemos como alternadores reversibles. En Hyundai se llamaba IBGS, aquí se llama VGS, Belt Generator Starter, por lo tanto es un alternador arrancador movido por la correa auxiliar y nos va a permitir darle ciertos empujones a través de la correa de accesorios al motor de combustión con tal de disminuir su tiempo de inyección. Bien, entonces si yo tengo una batería de 12 voltios y tengo una batería de 12 voltios de litio, ¿cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza otra? Eso realmente lo veremos en el curso de especialización. Todos los detalles con equipo de diagnóstico original por Pazthru y con osciloscopio. Pero os adelanto que la batería de 12 voltios es como una batería de 12 voltios convencional en cualquier vehículo. El alternador en este caso es un alternador de 12 voltios, no como en el Hyundai de 48, cuyo alternador reversible o IBGS era de 48, esto es un alternador de 12 voltios, pero este alternador ahora tiene que cargar dos baterías, la de plomo convencional y la de litio que va bajo el asiento del conductor. Por lo tanto, ahora tendremos una unidad nueva en el vehículo que es un conmutador o switch de baterías que es el encargado de conmutar la carga, conectar o desconectar las baterías del alternador y del consumidor del vehículo. Por lo tanto, al igual que en un vehículo híbrido convencional, ponemos el ejemplo de Toyota que es el más conocido, tenemos una batería de 200 voltios y una de 12 y cada una hace su misión, aquí pasa exactamente igual. La de 12 voltios convencional que excitará una puesta en marcha se utiliza para arrancar el vehículo y para alimentar la electrónica del vehículo y la batería de litio se utiliza para hacer la función start-stop mediante el alternador reversible. Pero claro, si ese alternador es el que se utiliza para cargar las dos baterías, yo tengo que poder decidir cuándo cargo una, cuándo cargo otra o cuándo cargo las dos y también tengo que decidir cuándo cada una de esas baterías aportan intensidad hacia la puesta en marcha o aportan intensidad de la batería de litio al motor de arranque. Como veis cada fabricante va a intentar sacar una solución, si son diferentes unos de otros el principio de funcionamiento al final es el mismo, es ayudar al motor de combustión cuando damos algún acelerón, cuando arrancamos el motor de combustión en la función start-stop y por tanto poder disminuir las emisiones contaminantes. Pues bien, vamos a ver ahora cuáles son esas partes en el hueco de motor y vamos a ver cómo es la batería de litio. Todos los detalles de funcionamiento de parámetros con máquinas de análisis de señales de osciloscopio las tendremos en el curso experto en base a videotutoriales de forma que podáis aprender de forma amena. Además, ese curso experto cuenta con prácticas presenciales aquí en ATD de forma que tendremos vehículos como este, como el Hyundai, Kia, Toyota y otras marcas para que vosotros podáis trabajar directamente en los vehículos y entendáis estas nuevas tecnologías como funcionan. Tener en cuenta que ahora una simple avería de una batería cambia totalmente el panorama en la automoción porque ya tenemos dos baterías diferentes. Vamos a pasar a ver los componentes y la batería debajo del asiento del conductor. Vamos a ello. Bueno, aquí en el hueco de motor del sistema, digamos, híbrido podríamos encontrar el alternador reversible que ya sabemos que tendrá un elemento encargado de poder hacer la función de motor de arranque. Estos alternadores además van a tener un rodillo tensor doble porque van a hacer la función generadora y la función motora. Además, vamos a tener la unidad conmutadora de baterías a la cual le va a entrar por un lado la conexión de la batería de litio y por otro lado la conexión de la batería de plomo, la de 12 voltios normal. 12 voltios plomo, 12 voltios litio. Se conectará por cambus al vehículo y el alternador va a una unión de empalme a un empalme que hay bajo el asiento del acompañante que servirá para cargar la batería o directamente conectarnos con la placa conmutadora. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver ahora la batería que está bajo el asiento del conductor. Bien, desmontando el asiento del conductor se accede perfectamente a la batería de 12 voltios de litio que es esta de aquí, que tenemos desmontada para grabar otros vídeos para nuestro curso experto. Y esta va a ser la que se conecte a la cajita de interruptores al conmutador de baterías y de esa forma poder aportar al motor arrancador a lo que sería el alternador reversible para función de arranque o que el alternador le aporte a ella intensidad para cargarse. ¿De acuerdo? Bien, pues fijaros, al ser de litio pesa muy poquito bastante menos que una batería de plomo y este sería el sistema híbrido que realmente es un híbrido suave de Fiat utilizado para bajar las emisiones y cumplir con las normativas. Daros cuenta de lo que están cambiando los vehículos porque todo esto supone una complejidad en sistemas de control. Ya tenemos algunas unidades más en el vehículo y sobre todo que cuando entren en la avería tenemos que saber perfectamente a lo que nos enfrentamos para poder diagnosticar y reparar. Espero que os haya gustado este vídeo que te suscribas si no estás suscrito que le des a like y que lo compartas. Un saludo y muchas gracias.